Esteban, si vas a colgarle a cada uno, cada vez que le hacen un gol a Atlanta, te vas a quedar sin gente. No sé, tenéme en cuenta. No digas nada de su mamá. Qué gracioso, qué gracioso, che. Qué gracioso. Bueno, ¿vas a estar así hasta las 20? No, hasta las 19 que termina el partido. ¿Cómo lo dejan recibir en el gol? ¿Cómo patea de 35 metros? Increíble. Pensá en algo lindo. Bueno, Carolina Duak. Aquí está. Sarita, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Una perspectiva completamente diferencial la que tengo desde este lugar. Che, me sentaron en otro lugar, era el comentario. ¿Qué dijo eso? Una genia. No hay alternancia de manejo, le pregunté a Pablo. No, no hay alternancia de manejo. Bien. Carolina, Sara, ¿qué nos traes para hoy? Hoy traigo un servicio a la comunidad, un servicio a la sociedad. Tuve una experiencia muy mala. Entonces traje la guía definitiva para hacer una compra. Muy bien. Para que no les pase lo que me pasó a mí, que anticipo como spoiler, no es bueno, no terminó bien. Y me llevó el óctuple de tiempo que a cualquier persona. ¿Lloraste? ¿Cuánto te llevó? No, no, el óctuple. Lloré, sí, lloré dos veces y me pelé con la gente con la que vivo bastantes veces solamente por esta compra. ¿Se puede saber qué producto fuiste a comprar? Una sábana. Muy bien. Entonces quiero, me pasó comprando sábanas. Quiero nuestro WhatsApp en el 1168-611-143, me pasó comprando sábanas. ¿Pero qué? ¿No tuvo el postnet? ¿Qué más fue pasar? Me pasó comprando sábanas. Abramos la puerta. Abramos la puerta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me pasó comprando sábanas. Esa fe que le tuvo. Esperemos. ¿Está bien? Me pasó comprando sábanas. Las mejores historias surgen ahí. Bueno, buen desafío. Si no es tomando helado, a vos no te sirve. Me pasó comprando sábanas. Muy buenísimo. Hacemos, nos tomamos un minuto todos para ver si podemos decir algo. Yo no llamaría. Yo tengo cinco páginas escritas, literal. Cinco páginas tengo escritas. Me pasó comprando sábanas. Pero la gente tiene cinco páginas, ¿cómo cepillarse los dientes? Podría tenerlas, pero no las tengo, no te voy a mentir. Ya sé, ya sé. Pero me pasó comprando sábanas. A ver, yo abro el WhatsApp. 1168-611-143. ¿Cuántas veces compraste sábanas? Bueno, está bien. Salen un 147. Bueno, con que las compraste, con que las hayas comprado una vez. Te digo, te sumo. A ver. Si es, me pasó con sábanas. Ahí va. Me pasó comprando sábanas. Bueno, me estamos en... No, no, dejalo, dejalo, que muera la de él. Que muera la de él. Estos son mis compañeros. Me pasó comprando... Así me bancan, así me bancan, así me bancan. Me pasó sacando una entrada online para el cine. ¿Y sí? Se cortó internet. No, y de todo te pasa. Y se cortó internet. Te piden clave, te piden documento. Tus abuelos de dónde vinieron. Sí, es verdad. Para respirar, te mando este código. ¡Repecufraza! ¡Novedo! ¡Se creó fofafa! Quiero ver Rocky, dale. Yo tengo un... Más de uno, pero en particular, un juego... Tengo problemas con las telas, junto con este machote técnico. Hay un niño sensible. Hay un juego de sábanas que si las usamos yo, no puedo dormir en la cama. Y a Inés le gusta usarlas. Lo importante es que las use. Ese es el quilombo de la pareja. Que las amortice. Ese es el quilombo de la pareja. No, están mal las sábanas, pero yo me acuesto, a veces voy a tientas, toco, me da erizo, los dientes, que siento que se me caen los dientes y me tengo que ir de ahí. ¿Y con qué profesional se habla eso? Psicólogo. Hay que sacarla de circulación de la casa. No, pero que te pase eso con una textura. ¿A qué profesional se va? A un alergista para mí. Medicación. Hay dos camisas que me gustan mucho, que si no son arremangadas no puedo usarlas. Hay audios. ¿Qué pasó comprando sábanas? Hola, hola. ¿Cómo anda? Vuelta y media. Bien. A mí comprando unas sábanas online, me confundí y en vez de comprar un juego de sábanas, me mandaron una funda de colchón. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! ¿Hay más? ¡Buenísimo! ¿Hay más? ¿Quieres saber más de esta historia? Por favor. Necesito saber más de esta historia. No, no me puedo bajar del auto. Pará, pará. Igual no me gusta porque no era online. Me pasó comprando sábanas presenciales. Ah, la pretensión está a fondo. Carolina Saradoy debe contestar esta encuesta. Era eso que viene a Atlanta. ¿Qué haces cuando compras ropa interior? La lavo. La lavo. Bien. Estás en el 38,5%. ¿Puedes decirlo con buenas palabras? Que yo dije, eh, qué tal. La lavo, la lavo, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? A ver. Ustedes no sé cómo es que se prueban canciones y showboxes, no sé qué usa cada uno, no es mi problema. Sí, es tu problema. Pero el tema es el siguiente. A ver. La mujer cuando se va a comprar una bombacha, ¿puedo decir bombacha o está mal? No, está bien. Correcto. Te la podés probar arriba de la propia, lo cual no implica, esto es real, esto es real. Pero no, yo tampoco me la apruebo. Pero podés hacerlo. Nosotras no lo elegimos, pero hay un montón de mujeres que sí. Que sí se la aprueba. De modo tal que no solamente es la manipulación de la vendedora o el vendedor, sino también el contacto con la perigenitalidad de las personas. Perigenitalidad. Porque vos tenés la bombacha, pero no sabés cuánto te cubre. Entonces es como que no. El día 3 del Lola. Bien. Perigenitalidad. A la noche. Después de FUFAI. A la noche. A la noche. A las mayas pasa lo mismo. Sí, pero la maya... Tiene una cosita parada. Claro, tiene un sticker, todo esto ustedes no lo saben, pero tiene un sticker. Yo sí, lo del sticker una vez lo vi y me parece una gran idea. Lo del sticker. Los hombres no tenemos en la zona de la peribolitar el sticker. Pero los boxers no los probamos, te los llevas en caja. De hecho, ahora te ponés que tengo sano, sano, 5, 3 me quedan chicos. Se usan, se usan igual. En este momento yo estoy sufriendo. Te hacen mondonguito. Entra Vizanz por Marcioni. ¿Qué te dije yo? Ponelo a entrada, papá. Ponelo a entrada. Uno de los Meji. Ponelo a entrada. Igual a Felipe Jale, míralo. Igual a Felipe. Igual a Felipe. Es el último día que compartimos con Felipe. Bien. En la platea aparece... Le importó 3 huevos. Nada, eh. En la platea aparece Gonzi, el hijo de mi amigo Lano. Así te importa. Primer plano a Gonzi. Pará, un poco. No, pero le cuento a la gente, los que no están viendo el partido, quieren saber. No, Seba, a nadie le importa. Bueno, ¿qué haces cuando compras ropa interior? El 61,5 la usa de uno. Sí, sí, sí. ¿A vos por qué te quedan chicos? ¿Te crece el pene? ¿Te crecen las piernas? ¿Qué es lo que pasa? No, yo tengo un conflicto que muchas mujeres lo tienen. No sé si eso cambió, pero en un momento no existe comprar una bikini de parte de abajo y una distinta talla de parte de arriba. Sí, por suerte sí. Ahora sí, pero hubo un tiempo en el que si vos tenías lolas muy grandes, tenías un problema de bikini porque se te salían por todos lados. Yo tengo un problema entre el tamaño de mi culito y el de mis gambas. Entonces, si quiero que me quede bien en la perivolitud, es un talle. Si quiero que me quede olgado de gambas, ya tengo que comprarme un calzón de señor mucho más gordo que yo. Qué quilombo, eh. A ver, hay más audio. Hola. ¿Qué pasó? Voltero, me pasó comprando sábanas que aparte de comprar sábanas, quería un acolchado. Y la vendedora era gangosa y me dijo, tengo un acolchado. Y te tentaste. Perdón, pero lo tenía que decir. Me di perdón, Sebastián. ¿Cuántas historias? Hermoso. Esta es la radio, eh. Esta es la radio. Pablito González. Una de esas por semana, eh. Gracias por estar con nosotros, Pablito. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué te pasó comprando sábanas? A mí nada, me reí recién de la vendedora gangosa, tengo que admitir, y soy creo que el único de todo lo que está acá que entiendo perfectamente todo lo que le está pasando a Sebastián en este momento. Gracias. No, Felipe Jale también me entiendo. No, yo entiendo, yo también lo puedo. Claro, también es. No nos subestimes, sabemos entender. Pero qué boludo, yo decía, yo lo entiendo perfectamente. Pero es como cuando ves una película mala. ¿La entendés? Nada más no la recomendás. No, pero entiendo que cambia el humor y que no tenga ganas de hacer el programa y que se quiere ir ella misma a ella crezco, Pablo. Por fin, por fin un compañero como la gente. Es una estúpida. Por fin. ¿Por qué? Primero la que se lleva, se va acá. Entre la que entra por izquierda del Estado. De pauta del Estado. Es un arreglo mío, es una virtud mía que hice. Y la que se lleva de acá, ¿está preocupado por un acero de Atlanta, Sebastián, por favor? Hola, Sebastián, ¿Atlanta sigue con un aforo del 20%? No hay nadie en la cancha. Chistazo, che, chistazo. No, ¿qué te pasó comprando sábanas seccionaza? Chistazo, por favor. ¿Qué te pasó eligiendo bombillas? Hola, amigos, me pasó comprando sábanas presencial. Hace nada, 20 minutos. Estaba comprando las sábanas, estaba pidiendo, estaba por pagar y en la tele, gol de Almirante. Hoy lo ha visto caminando. Forro, forro. Ey. Anda a escuchar a la pegue. ¿Y por qué es peyorativo? No, como que si me va a agredir. Igual la mayoría va a escuchar a la pegue. Bueno, no empujes para allá. Si seguís hablando de Atlanta sin parar, ya están todos con la pegue. Bueno, quiero que vaya, me voy. A lo sumo que la pegue está hablando de su club en este momento todo el tiempo. La pegue es de Rivero de Boca. Fanático de Platense. De Boca. Y de Elvis. Y de Boca, de Boca, creo que. Un hijo se llama Elvis, ¿no? Y Mica, que la tuvimos acá, Mica la pegue. Pero por Costello, ¿eh? Pablito, se viene el fin de semana. Sí. Eso es una realidad. ¿Cómo va a estar el clima? Se viene la fecha de clásicos y de emparejamientos. Qué feo estar entre los equipos que van a emparejar la fecha. Además es un papelón la fecha. Viste que le dicen anticlásicos. No, no son anticlásicos. Pero hay equipos que no saben con quién cruzarlos, entonces se llama emparejamiento. Claro. El clásico está en otra categoría. Sí, pero es raro. Pero ¿por qué hay una jornada de clásicos como si fuera San Patricio? Porque hoy es San Patricio. Hoy es San Patricio. Sí. Y hoy es el día, perdón, de la puericultora. Muy bien. A tu amiga. A Paola Lactancia. Cerveza y leche. Materna. Claro que sí. Gracias. A vos. Un poco feo, ¿no? 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 Un beso más para las puericultoras. Me parece que es una cuestión comercial. Ajá. Tiene que ver con que se juegan todos los clásicos, a pases, intersonales muchas veces. Claro. Casi todos son intersonales. Deportivamente es muy injusto. Sí. Muy injusto. Sí. Porque es caprichoso. Vos sos clásico del Real Madrid, te toca un equipazo. Y sí. Si tu clásico es otro, es injusto. Yo me quedé pensando en cuáles son los cinco clásicos más importantes del mundo. Ahora vamos a eso, Pablito. Entre otras cosas, pero trajimos varias cosas relacionadas con los clásicos. Mirá otra. Perdón, ya a los dos les voy a decir. A los tres con Carlos. Cuatro. Cinco con Nacho. Sí, ya está. Hola, decílo. Vi el clásico turco. Uh. ¿El clon? No me acuerdo cómo se llama. ¿El clon? ¿El clon? ¿El clon? Bien. ¿En cancha? Y lo otro... En inmediaciones. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde entraste a la cancha? Eh, pero lo vi. ¿El clima? ¿Dónde lo viste? El clima era un tema. Picante, eh. Picante. Que lo más picante del mundo son. Picante, picante. Pablito, y la otra. No me gusta desperdiciar todos los clásicos un fin de semana, porque algunos quedan opacados, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que hay algunos equipos que dicen, bueno, yo juego, por ejemplo, no sé, determinado equipo tiene tres equipos grandes en la zona. En realidad tiene cuatro, porque lo cruzaron con su clásico rival, entonces ya tiene cuatro equipos grandes y otros juegan con algún equipo que los emparejan. ¿Pero no es por los porotos de nada? ¿Cómo? Sí, juegan por los porotos. Sí, juegan por los porotos. Sí, juegan por los puntos. ¿Pero no es una jornada especial de clásicos como el fuera hoy? No, pero suman los puntos también. Suma para evitar la zona baja para ahorita el descenso y suman para... Estar entre los cuatro que clasifican de cada zona. Es raro. Es raro. Yo no entiendo mucho, pero es raro. Es raro que jueguen River Boca a las siete de la tarde, si juega igual. ¿A qué hora tendrían que jugar? ¿Por qué es raro eso? A las cinco de la tarde. Ah, claro. Más en seguridad. ¿Vas a la cancha, jirafa? No. No, no voy a la cancha. Voy a Lora Palusa. Ah, pero vas a ver el partido por la tele. Sí, por supuesto. Bien. Sí. ¿Te gustaría ir a la cancha? No, la verdad que aprecio las cosas por la tele. Muy bien. ¿Vos querés ir a la cancha? Está todo muy tenso acá. ¿Vos querés ir a la cancha? Tenso, violento. ¿Querés ir a la cancha? ¿Hoy? ¿Ahí? Sí. Hablamos con Pasarela, ¿eh? Ya no sé qué siento. Pero adelante, Pablito. Los cinco clásicos más importantes del mundo, ¿para vos cuáles son? Y a ver, vamos a pensar. El clásico turco puede estar entre los más importantes del mundo. Seguramente Real Madrid-Barcelona. Alguien puede decir, bueno, pero no son de la misma ciudad. Pero es Real Madrid-Barcelona. ¿Voca, Río y Paramista? Bien. ¿Voca, Río y Paramista? ¿Te hago una pregunta? Perdón, sí. No, no, por favor. No, no, no. Diga, 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 diga. Yo respondo. Real Madrid-Barcelona. Sí. ¿Cuál es Boca y cuál es River? Muy bueno. En ese bolón que a mí... ¿Cuál es Boca y cuál es River? ¿Por qué? ¿Tienen que ser uno Boca y uno River? No, porque van a echar los huevos. Es difícil. Hace unos años me parece que Real Madrid era River. Parece, sí. Pero ahora no sé. Yo ya no sé si hay un... A ver, ¿es el equipo más importante del mundo Real Madrid? Seguramente. Debe ser el club más importante del mundo. No sé si es... ¿Lo llaman la Casa Blanca? No sé si es River. Pero Real Madrid-Barcelona, para mí el clásico italiano por excelencia es Inter Milan, el clásico milanés. La semana que viene vamos a hablar con alguien que ha jugado varios Inter Milan. La semana que viene, lo prometo. Fla-Flu, Flamengo-Fluminense es un clásico también. Roma-Lacio es otro. Pero con una mano... Perdón, sacá el corazón, con la cabeza. Vos decís que si alguien está haciendo esta cuenta en Alemania, mete a Boca-River. Sí, no hay duda. Boca-River está. A ver, nosotros en Sudamérica... Yo te voy a meter uno acá en Sudamérica que seguramente un turco no va a decir. Los medios europeos se han elegido como el espectáculo a ver. Sí, pero pará, vienen a ver turistas en Boca-River o River-Boca. No, hay gente para todo. Algunos te dicen que están entre los tres más importantes del mundo. Se va a un club swinger. Sí, obvio. ¿Y es un clásico ese? No a uno solo. No a uno solo. Gente para todo. Está perfecto. Pero decís como si fuera algo malo. Para nada, pero es extraño, no es popular el swinger. Es extraño hasta que te acostumbras, la pasás bárbaro. No es popular, ya lo sé, pero no es popular. Ya es hora de que vengas. Tu mujer va, vení, dale. ¿Cómo vas? ¿Eh? Me escuché. Ah, yo tampoco. Dale, Pablito. Bueno, y otra cosa que podemos hablar, porque recién la escuché a Juli. Sí. Interesada en saber cuáles eran los horarios de los partidos y cómo se jugaban. Si quieren podemos repasar los horarios de los clásicos y los describimos un poquito. No de los futbolísticos, como van a marcar la defensa, sino que le damos alguna descripción. Me gusta. ¿Está bien? Dale. ¿Lo quieren hacer ahora? Y a ver si fuimos a la cancha que tenemos de esa zona. Me gusta. Sábado a las 14. Sí. Clásico del sur. En cancha, Lanús, juegan Lanús y Banfield. Muy bien. Es uno de los clásicos más importantes que tiene la zona sur. A ver, en todas las estaciones hay un equipo. Marcela Morelo contra Dualde. Decime estaciones de tren del sur. Temparlay. Tiene equipo. Lomas de Zamora. Los Andes. Banfield. Tiene equipo. Tiene equipo. Quilmes. Quilmes. Escalada. Creo que tiene todo. Glew. 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 No, me cagaste. Glew no tiene equipo. El clásico histórico de Banfield. Bueno, algunos estalleros escaladas han metido ahí, pero bueno, hace largo tiempo que es el clásico más importante de la zona sur. Ese juega el sábado a las 14 horas. 16-15. Algunos lo describen como el clásico de barrio más grande del mundo. Hablamos de San Lorenzo Huracán. Bien. Que en los últimos años tuvo una connotación un poco más violenta. Algunos muertos. Algunos problemas entre las barras. Pero todos los hinchas de San Lorenzo Huracán tienen mezclados familiares y amigos. Todos. Por la zona. Todos. O hay primos cruzados, tío de un equipo, tío de otro. O matrimonios o parejas que la mujer es de Huracán o el marido de San Lorenzo o al revés. Y no pasa con Racing Independiente, ¿sí? Sí, debe pasar. Lo que pasa es que Racing tiene mucha gente, para mi gusto, en Capital. Ah. Y ahí vos hacés cinco cuadras y te pasaste la vereda de un lado o te pasaste la vereda de otro. Entonces está muy mezclado. Pero la General Paz por allá es otro continente. ¿Y vos creés que alguien va a ver todos los partidos? Es una gran pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Porque los pusieron todos correditos como que ahí va a haber un ser humano. Hay siete. Que se va a sentar con distintos alimentos. No, eso por derechos, por cuestión televisiva, no pueden ir dos al mismo tiempo o algo así. No, no, no. Ninguno está mezclado. A ver, no se chocan los horarios. Pero, por ejemplo, solo tenés cuatro. ¿Quién arranca la tarde viendo la Nube Anfield y termina viendo Independiente Racing a la... Para mí hay alguien, no sé si ve los 90 minutos, pero que ve todos. Y sí. Vamos pasando acá. Que lo dejas puesto de fondo. Estás hablando de vos. Que lo dejas puesto. No, si está, lo ves. No, no sé si me siento a verlo, pero lo tenés ahí. ¿Esto para esto lo tenés que pagar aparte para ver estos partidos? Sí. Sí, claro. El codificado. 18-30, Juan, el clásico de Santa Fe. Se divide una ciudad a la mitad. Fuerte. Juan, Colón, Unión. Pical. El clásico fuerte, sí, de los más importantes que tiene seguramente el interior del país. Ninguno con visitantes. Ninguno con visitantes. Ninguno. Siempre hay alguno entremezclado. Viste que ahora está de moda esto de... Sí, pero es grave. Por ejemplo, sos hincha de Unión. Llevas el teléfono, te llevas un busito, pero ¿sabés qué pasa? En algunos lugares te conocen. ¿Por qué el teléfono? Porque para grabarte, que estás en la cancha del rival. Claro. Por ejemplo, sos hincha de Unión, suponete, te grabás, acá estamos entre los hinches de Colón, estamos grabando. Pero, a ver, lamentablemente en Argentina el límite se pasa rápido. Tu carifera. Te ve uno que te conoce, vos no sos el hijo de Carlito, y ya, ¿viste? El deporte de riesgo. Y sí, podés tener algún inconveniente. Y 20-45, Juan, el clásico de Valleneda, el segundo clásico más importante de la Argentina, ¿está bien? Y es probable. Independiente Racing. ¿El segundo? Sí. Lo que pasa es que somos muy egoporteños, si bien es guanerense. Sí. Pero digamos, Belgrano, Talleres es muy fuerte, Central Newles. Para mí el más caliente de la Argentina es ese. Central Newles. Para mí el clásico más caliente de la Argentina es el de Rosario. Bien. Están chiflados. Mal llamado caliente, ¿no? Ajá. Sí, pero ese es caliente en todo sentido. Arranco una semana antes, termino una semana después. Es el clásico con más cantidad de empates, porque todo tiene un miedo a perder. Claro. Notable, notorio. Entonces es como que, y bueno, por lo menos no perdemos. Aparte, otra ciudad que, por ejemplo, depende de las avenidas, hay restaurant donde van los hinchas de Newles y hay lugares donde van los hinchas de Central. Tengo amigos de Central. Muy civilizado todo. Sí, tengo amigos que se van, por ejemplo, a una librería. Y lo primero que hacen es mirar a ver si tienen algún escudito de algo. Y si tienen un escudito, por ejemplo, de Newles y son de Central, no entran. Se van. También están apurados. Me parece lógico, para construir un país me parece muy necesario. Bueno, yo te digo algo, los rosarios están completamente enchiflados con el fútbol. Pero bueno, así lo viven ellos, así lo sienten. Ese partido se juega el domingo a las 14. Bien. El domingo a las 14 te puso nervioso. Sí, 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 el slide. Ese clásico. Domingo a las 14. Después tenés el clásico de La Plata. Caliente también. El clásico que siempre fue muy parejo hasta que volvió Verón. Clásico caliente. Viste que se dice que el equipo más popular de la ciudad es gimnasia. Juega con otra estudiante. ¿Cuál en el bosque? ¿Está Gorocito todavía, Gorocito, el técnico? Sí. Ah, sí, Gorocito, el gimnasia. Muy bien, Jirafa. Puede llegar a ser el último partido de Pipo. Bueno. Por eso le temen tanto a los clásicos. Porque se dice, el que pierde se tiene que ir. Lo que es una locura. Sí. Nunca hay que renunciar, dicen, Pablo, nunca hay que renunciar a un técnico después de perder un clásico en la cancha de tu rival. ¿Por qué? Y porque no podés mostrarte débil ahí. Ah, parece que estaba... Alguna vez, Boca perdió un clásico con River en el Monumental y Brindisi, que era técnico de Boca, renunció en la puerta del vestuario. Claro, y River dice, mirá cómo lo rajamos. Y claro, le echamos técnico. ¿Y después de Madrid no renunció el mellizo? Sí, pero no en la cancha rival. Digo, cuando aparece el clásico en Caliente, no renuncias. Igual no hay que tomar decisiones en Caliente, supuestamente. Podés renunciar el martes, miércoles. ¿Existe en el fútbol algún tipo de decisión que se tome de forma racional? No, prácticamente no hay. Prácticamente no hay, salvo que te tome tres, cuatro semanas como para pensarlo bien en frío y no decir en caliente. Y obviamente a las siete de la tarde juegan River-Boca, que es uno de los, para mi gusto, tres clásicos más importantes que tiene el fútbol mundial y creo que claro coincide, ¿no? Totalmente. ¿La pasaste bien en algún River-Boca o no? Yo la pasé siempre mal. ¿Siempre mal? No, no, siempre mal en la llegada a la cancha, tanto de River como de Boca, en la salida. ¿Fuiste a la bombonera, Carlos? Claro, a los dos. Mirá. ¿Y qué hiciste, tercera bandeja o segunda bandeja? Tercera. Tercera. Tercera, perdón. Tercera. La tercera. Arriba. Si no ahí está la puerta. Y tenía movimiento la cancha. Bueno, ahora no, si mucho no voy a la cancha de Boca, pero tenía movimiento... Sigue teniendo, es típico el hormigón. Esa es la genialidad del hormigón. Pero un miedo, te digo. Un movimiento, ¿no? Me dijeron que la cancha nueva de estudiantes se mueve mucho, la 1. Pero es positivo eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Da miedo? Da miedo. Da miedo, da miedo. Bueno, positivo no es tan lo que era. No es una palabra buena ahora. Ahora no. Juli, si te van a elegir, la chance de ir a ver un clásico, esto que dijimos, ¿cuál te gustaría ver? Sacaba Boca River. Ah, River no. No, River Boca no. Sacaba Boca River y elegí uno. Voy a elegir... ¿Vélez no está? No está, Vélez. Vélez está en el tema de los emparejamientos. Independiente Racing. Ahí está. En la cancha independiente, ¿eh? Vi Racing Independiente. Sí. En el cilindro. River Boca lo vi en los dos estadios. Bien. Y vi Central News. Y una vez acompañé a un amigo de San Lorenzo, a ver huracán San Lorenzo en la quema, ganó huracán 1 a 0 con un gol de penal del nuevo huracán que creo que era colombiano, moreno. Jorge Enrique Cruz Cruz. Sí, señor. Cruz Cruz, me siento. Entonces... Todo el apellido tenía, pero era Cruz Cruz. Por lo menos yo lo conocí así. Es genial Cruz Cruz Cruz. Un colombiano que fue. Era David de Vida, Estrella de Vida, Estrella de Vida. O tres cruces se podía llamar. Me dan ganas de ir a ver el de La Plata. Y es lindo el de La Plata. Sí, me dan ganas de ir a ver eso. Ayer hablé con un futbolista que jugó Boca River. Chicharán, no podemos decirlo. Jugó Boca River. Jugó Estudiantes de Gimnasia. Jugó San Lorenzo Huracán. Jugó Racing Independiente. Bueno, Gustavo Barros Esqueloto jugó Boca River. Sí. Central New. Sí. Racing. Racing Independiente. Unión Colón. Ahí tenés cuatro, mirá. Cuatro. Con esa música pienso que tengo en el freezer. Gracias, estudiantes. La Plata, claro. Con esa música pienso. Milanesa. Sí. Salchicha parrillera. Bien. Pero bueno. Sí. Me parece que no funciona el WhatsApp porque no están llegando. Pará, decido de nuevo. Me pasó comprando sábanas. Decido de nuevo. 11-68-61-104-3. No llegó. Bueno, no funciona el WhatsApp. Sí, bueno. Sí, se cayó WhatsApp. Se cayó. No, hay uno. Hola, chiques. ¿Cómo andan? Me pasó la primera vez que fui solo a comprar sábanas, que fui a un local y pedí unas sábanas. Y la vendedora me hizo tantas preguntas de que si 120 hilos, 180 hilos, que cuántas plazas, que esto, que lo otro, que me dio tanta vergüenza, que dije todo que sí y me llevé unas sábanas que no eran del tamaño de mi cama y que me salieron un fangote de guita. Ahí tenés. Creo que todavía las estoy pagando. Y nunca lo sé. Ahí tenés. Pará. Se va. Esto nos pasa a los que no tenemos personalidad y paciencia. Y ante tantas preguntas le decís sí, 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 dame, dame, dame. Después no te sirve. Cuando te das cuenta ahí que ya están diciendo sí y ya no, ¿por qué avanzás en ese camino? La neurosis del ser humano. En esos casos, si tuvieses cabeza técnica, no sé si acá la voy a compartir con Nacho, cuando alguien, vos no sabés, y te dicen, disculpame, 120 hilos o 400, tu cabeza dice, ya hay que salir a averiguar qué es esto. Claro. Ya hay que meterse en internet, ¿dónde está la gran diferencia? En el momento de decir, bueno, está bien, lo que quieras. Lo que pasa es que arrancan. Y al otro día vuelvo y hice un montón de hilos. Pero arrancan muy arriba. Ya sabés que si son de 200 hilos o de 800, estás hablando de un bono ambiente. En Palermo. Yo me imagino los hilos ahí desenrollados en un piso. Tirados en el piso, 120 hilos. No. En filita. Eso. Es apasionante la de los hilos. Pero bueno. Hoy te voy a pasar unos videos de hilos. Dale, por favor. Chungo dice presente en el estudio de Urbana Play en el Lollapalooza Argentina con una imagen totalmente renovada. En un ambiente cargado de la mejor música, esta reconocida heladería ofrece sus más de 40 sabores con sus deliciosas cremas, paletas, postres para compartir y mucho más. En tu casa, en el Lola, siempre con la mejor compañía Chungo. Podés encontrarlos en sus redes sociales, arroba helados Chungo y en www.chungo.com.ar. Este mes en La Cardeus podés ahorrar hasta un 50%, comprar con hasta 18 gotas sin interés y con envío gratis. Además, con tu compra colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Vos mejorás tu sueño y el hospital mejora su realidad. Conocés sus productos en lacardeus.com.ar o en su cuenta de Instagram. Arroba colchones Lacardeus, Lacardeus, tradición de calidad.